¡Ah! ¡En toda la cara! ¡Uff! ¡Que pescadico! Grabando... ¿Se da la vuelta a la pantalla o que? Si, está desagilado, si No, pero está bien Hola, yo soy Paco Y yo soy David Y somos Gallo MTB Hoy, a disfrutar de España Perro ¡Vamos! Bueno, como ya hemos hecho otros vídeos Que os gustan mucho Del tirón, sin parar el segmento Sin música y sin nada Sin edición O sin edición entre comillas Hoy toca la tercera parte Así que ya estamos dispuestos que vamos a llegar Al segmento y vamos a hacerlo para abajo Hombre, la última vez, la segunda vez Tuvimos que parar porque se bajó la cabra No íbamos a dejar ahí todo el plano con la cámara abajo Había muchos baches y pasó Pero la intención es hacer El trozo entero sin parar Sin música, sin nada Para que veamos lo que decimos, lo que hacemos Y como nos rompemos la costilla Y el fluido ambiente Las piedras, el saltar, todo está guapísimo Así que vamos a hacer un segmento muy guapo De aquí de España Perro Con una baja de afinar Que tiene mucho de nivel de camino Nada, poquito más Ya estamos llegando a disfrutar ¡Vamos! Venga, vámonos Ok, vamos. Aku. La Paz en toda la cara ¡Uy, palo, hermano! ¡Uy, palo! ¡Uy, palo! ¡Uy, palo! ¡Uy, palo! ¡U, 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 palo!